El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha trasladado al rey Felipe VI este martes que sus 33 diputados votarán a favor de Alberto Núñez Fijo si es elegido por el monarca como candidato a formar un gobierno, aunque ha puesto cuatro condiciones para ello. Cuatro condiciones que buscan acabar con las humillaciones públicas a Vox por parte del Partido Popular. Santiago Abascal toma esta decisión a sabiendas de que la alternativa es el separatismo y la ruptura de España. Estas son sus cuatro condiciones. La primera es no colaborar en el cordón antidemocrático contra Vox. La segunda es poner en valor públicamente los acuerdos entre el Partido Popular y Vox en regiones y ayuntamientos. La tercera es recuperar la neutralidad de las instituciones. Y la cuarta el compromiso para acabar con la estigmatización de los votantes de Vox. Os dejamos con Santiago Abascal, pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like para no perderte más vídeos como este todos los días. He manifestado una vez más a Su Majestad el Rey nuestra lealtad a la corona como símbolo de la unidad y de la permanencia de España. Y de nuevo he tenido que trasladar a Su Majestad el Rey en esta ronda de consultas nuestra preocupación por el hecho de que otra vez los herederos del terrorismo y en esta ocasión también un prófugo de la justicia pretendan condicionar el futuro de España chantajeando al futuro Gobierno de todos los españoles. Ello supone la mayor amenaza que enfrenta hoy nuestro pueblo y nuestros compatriotas tanto a su unidad como a su convivencia en paz y en libertad como a la prosperidad y a la legalidad vigente. Ello supone también la posibilidad abierta y cada vez más clara de que el golpe de Estado perpetrado en Cataluña en el año 2017 quede impune y que el relevo del golpe se tome en esta ocasión desde el Palacio de la Moncloa si Pedro Sánchez logra la investidura. Ante unas amenazas tan graves a la unidad y a la convivencia entre los españoles he trasladado a su majestad el rey nuestra disposición a apoyar una investidura del señor Feijóo condicionada a que el Partido Popular no colabore de ninguna forma ni por acción ni por omisión en el cordón sanitario que se pretende levantar contra Vox. En primer lugar a través de una muestra inequívoca de respeto a nuestros votantes ante los cuales tenemos un deber de representación y que no entienden como no entendemos nosotros que la tercera fuerza política de España con 33 escaños haya sido excluida del gobierno de la mesa del Congreso de los Diputados. En segundo lugar a que se ponga en valor públicamente los acuerdos entre el Partido Popular y Vox en cinco autonomías y en más de 100 ayuntamientos desautorizando a quienes los atacan y los cuestionan permanentemente. En tercer lugar recuperando la neutralidad de las instituciones y la normalidad democrática. Y en cuarto lugar para ello a través de un compromiso para acabar con la pretensión de algunas minorías de imponer un apartheid a tres millones de españoles y a la tercera fuerza política de España. Les agradezco su atención y rompiendo a mi tradición habitual en esta ocasión por ser absolutamente preciso en lo que quería decir en esta declaración no contestaré a ninguna pregunta. Muchísimas gracias.